Devoción 23 Devoción 23 Devoción 23 Yo estoy hablando del número en general Ah Devoción 23 Casi Devoción 24 Madre, otro Totten encendido ¿Es el nuevo? Si Yo estoy haciendo un Totten encendido caballo Si, si no el Totten apagado madre para hacer Devoción 23 Me chupan Todos los Totten encendidos los veo yo así Al inicio, yo no se que nada Rina es eso Rina es eso Ah, esto era adquirido Ah, que pinche golpe tan mamalón Me dejó, me dejó, me dejó ¿Estás seguro? Si Fogar a pechillos creo Ok No, si está conmigo Uy, va para rojo Bueno No, no Si está conmigo Intervención propia Me gusta salir reparando conmigo man Yo no soy Soy yo Sigue conmigo Yo no Jajaja Ya llegué yo Uy, 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 uy Pide conmigo No no esser lên 7 par de bilegales Es decir Si aún nice El encebo es bueno Pero que es el más grande Al medio Sigue conmigo Hasta que le compro y todo Sigue conmigo Sigue conmigo Sigue conmigo Hijo de puta Nomás tumbe un pallet wey Y no lo quebra Ya lo va a quebrar Va para allá ¿Quién está cerca? Va para No, los dos están lejos Voy a intentar ello Mielda Ay que pendejo Tiene que ir para cubrirle Se va por ustedes siempre Si, si, si Hoy pones que mae Yo estoy cerca mae Yo estoy aquí Pero bueno Lo curamos y lo curamos ¿Por qué tarda en curar? La animación de Este motor si lo podemos hacer El de la casa es el que no hay que hacer Para que no le queden los tres juntos Este si lo podemos hacer mae La de la casa ni lo voy a ir a pegar Fica chica está subida Uy se te cago Uy que loco Es malo Si Tras de eso le quitamos la reina empezando Ay que rápido se demuestra lo que vale Es que asco legal Es una chula Pues es la única defensa que tenemos Con tanta mamada que tienen los killers La net Voy por Tain Para los killers los killers están rotos Y para los killers los killers están rotos Ajá Sí no están O sea Yo juego de los dos lados Pero la verdad La única per que veo De superviviente Cochinilla es esta Demasi que vale Pues se repara una prema Y que tenga todas La per que está Pero es que esta La contrarrestas Poniéndote la de la legión Y ya Uy Uy no me vio el pendejo Yo quiero Yo quiero Puntos Va Mae está campeando el Mae Está campeando Tengo Bueno no que le cambie Cualguien Lo voy yo si quiere le ayudo a algo Voy 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 Me acerco Alon Ah bueno Ah buenísimo Tiene por mi el Mae No no me le puse para que Ok ok Agua 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 Ay se va por vos que estás curado Si si Ya ya me dejó Va por ti Yo no tengo cuelgues Me lo metí para que me viera Ay me va a la espalda Es de PC Mae Uy papi se comió el palet Mae que di ataque Gui Y ya me voy a matar No tengo ni un ganster El tracking es cerca Yo no tengo cualguen Ecuador en lo oscuro ya Va 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 Ah, que idiota la que hice, pero es que no tengo nada para cubrirme Yo estoy cerca, eh, yo estoy cerca ¿Veo ceguera o no lo veo, mae? Ya lo va a colgar aquí en la montañita No, no lo veo tampoco, eh No, ya lo vi Yo, 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 ya estoy, yo estoy aquí, yo estoy aquí ¿Qué pala es más tonto que me pino? ¿Ahí salí? ¿Ahí no? ¿Qué tal? ¿Qué tal se hay? ¿Qué hay en el chat? ¿Aquí hubo botado? Ahí sí, malparido Ese Verga Es que no hay estructuras aquí, bueno, se lo que hay en una estructura Del otro, donde estaba colgado yo, ahí sí, dejé un pallet Ahí voy a ir La del jungle Sí, confíralo Igual me dejó Viene por mí, fuck Más, ese Mike está jugando Ah, le salió llave de este alón, eh Está conmigo Llevo llave roja, llave roja, yo Espera el chat Ok, venga, venga, aquí estamos Hay que reparar el último, eh Está conmigo, está conmigo Ya va a agarrar, va a agarrar este Cuchillos, me voy de ahí Más, este Mike, debe saber que está jugando De este lado Ya me perdió Espera, que me aparece un botón Más, este Mike puede que tenga noved, yo una vez se las canto Y yo dos Totten, ¿no? Ya, yo piqué dos Totten, creo Sí, también, yo hice dos Está conmigo Está conmigo Ya, ya vi un Totten Ya vi un Totten aquí Sigue conmigo Está conmigo, está conmigo No, 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 no Corre, corre, que aquí no me lo veo Ya, no, 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 no Ya me dejó Pichilla madre madre Ahí lo agarra feo porque no tiene ningún sitio Sí, no tengo nada, no tengo nada, man Sí, corrieron a una pared por ahí Ah, no mames, no me alcancé a curar Vente acá en la casa grande, güey ¿Qué? ¿En dónde? La casa grande, güey Voy a hacer su primer cuelgue y le voy a dejar la adrenalina para... Voy aquí armando, güey O subete, güey No, ya voy a terminar acá otro Va, va para el edificio, sí Va para el edificio No, no, no termine, no termine Que tengo adrenalina ¿Me curas? ¿Me alcanza a curar? Estoy un toque Tengo adrenalina, lo suelto y... Suéltalo, suéltalo ya Estoy un toque, estoy un toque, estoy un toque No, está un toque Ay, que tiene... Se le puso la mierda a eso ¿Lo preparamos igual? No, a ver A ver si lo puedo instalar ¿Está con vos, Alon? Sí, está conmigo, el hijo de puta ¿Lo preparamos el motor o qué? Eh, no, porque tengo, este... Herida profunda, ma De puta, tal, con este malparido Ahora, bueno, DS, DS primero, mejor Primero el DS Listo, termínelo Nice Estoy abriendo la puerta Atrás de la casa No sé para dónde, déjalo No sé para dónde se fue Están conmigo No, el... PING No, no, ya están todos Atrás de la casa Está abriendo la puerta La otra Ok, ¿dónde está Thanos? Eh, se puede volver por la... Ah, estoy, estoy al otro lado Vaya, vaya, este... Ah, ahí voy por el shack Yo estoy abriendo la puerta que íbamos a abrir, eh, vos La más cerca es la que abrió Chris, más del shack No sé Le puedo cubrir ¿Pero hay sótano ahí o sí? No, creo que no Sí, ahí está el tórtano, sí Oh, sí, cierto No, no, lo coño, lo coño, lo coño Nooo, pues falta poco No, ya voy ese Nooo Mierda, pura mierda, killer Mae, de hecho, yo no sé por qué me quedé pegado ahí, maverga Te curo más rápido yo Está agarrando cuchillos, mae Está rudo, ma Sí, más con este malpareo que va a estar... Al que saque le van a empezar a tirar cuchillos Cúrense en primero, ma Mae, quiero uno por cada lado, uno por una puerta, uno por la ventana y otro por la otra puerta Para volverlo loco, yo voy a ir a la vuelta No entren aún, que no se coma golpes, yo no tengo tiempo Voy a recibir un golpe El Mae es un helero y lo más probable es que vaya por mí otra vez, mae Y más que el Mae, sabe que ya yo no tengo el DS F**k you Sí, tengo Sí, tengo Cúrense mejor Ven, ven, te curamos Vea, mae, usted deje si... Ah, no, es que no tiene DS, mae No, yo ya DS no tengo Vale, pego, pego Ya, 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 ahora sí Bueno Yo puedo ir a bajarlo, pero yo tampoco tengo DS Pero no tengo tiempo apresado yo, mae Yo, yo tengo tiempo apresado Va Elon Pero no, ojo Elon Estaba bajo el killer Sí, el Mae estaba abajo Ah, que piche no Vayan, vayan si si quieren, muchachos Yo lo puedo sacar pero no tengo tiempo No, 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 vete, 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 wey Madre, que piche si yo lo había bajado, madre Váyase, váyase, yo muero, yo muero, yo muero, váyase, váyase Me alejo, me alejo, me alejo del sótano, yo, mae No, 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 no ¿Se recuperó? No, yo no Yo no, mae Está contándonos Está recuperado, se está moviendo Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va No, es que tu cuerpo... Va a traerlo aquí, mae, lo va a traer al sótano, eh ¿O no? Espera ¿Te alcanzas? No, mae, mira Lo huyo, lo huyo, Chris Me va a traer a mí, mae No, no, no Llegale, llégale, llégale, llégale No, no, no Mierda, mae, nos cagamos Me acordó... Mae, mae, vaya por este, mae Y se va, Chris Está recuperado Está recuperado No, no, no No, no, mae, yo creo que no se ha recuperado No, vete, Chris Picha, mae, se nos llevó 4 kills, mae, de casa La llave, coja la llave Va por Chris, va por ti, va por ti, Chris Ya estoy Para arrestarlo igual Voy arrastrando hacia la puerta ¿Hacia dónde viene desde mi? ¿Pero ya estaba abierta la puerta? Espérate, no te muera, no te muera, no te muera Toma duda, va a estar bien Si, yo si, le estoy calculando Buena Puto, 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 puto ¿La otra puerta o qué? Las dos puertas están 9 y 9, mae ¿Dónde es la otra? Está atrás de la casa de los Thompson, del lado izquierdo Está allá, en la esquina, en la esquina de ese mapa, mae Chris, Chris, en la casa grande hay un botiquín Es Chris O si quieres colarte No, 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 mate, amo Irme ya, por acá Esa puerta está detrás de esa montaña, ahí Y ahí, ya la vio Si, si llegas, si llegas Pero por lo menos lo intentamos dar todo Y yo, sí, mae Si Picha, mae, no sé Es que el sótano sí es feo, mae Bueno, los cuatro me hacen más bronca ¿Pese a que ya nos iban a matar los cuatro ahí? Bueno, ya, ah, donde están los chicos, mae Chau No 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 Gracias.